Un hermano de la iglesia, nuestro hermano Raquel, aleluya, no se si yo quiero pasar por aquí Aleluya, amén, bueno, se va a identificar, aleluya Aleluya Amén Mi nombre es Eduardo Domínguez, vengo de la iglesia pastora Raquel Iglesia Fuente de Vida, amén, gracias a Dios Y el hermano Abel que me extendió esta invitación, ¿verdad? Aleluya Aleluya Gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios, aleluya Pero hemos venido a alabar al Señor, gloria al Señor, aleluya, santo del Señor Bueno, pues entonces he venido aquí a acompañarles, ¿verdad? Les voy a pedirme, me disculpen si me ven salir, porque yo le he dicho al hermano Abel, voy a estar contigo hasta antes de las 10, porque tengo que recoger a mi esposa Que está en la escuela, ¿verdad? Y esta noche no es muy buena para que dejarles caminar por ahí A la calle, ¿verdad? Pues que quiero recoger a mi esposa, mis cosas, ni ya me ven salir, ¿verdad? No quiero dejar con un corto testimonio, ¿verdad? Pero de poder No porque es corto, le quita la unción Aleluya Gloria al Señor, gloria al Señor, sino que nomás quiero dejarle la esencia De lo que Dios hace en cada uno de nuestras vidas, ¿verdad? A muchos los ha sanado de cáncer, de sida y de otras cosas, los ha liberado de la muerte, ¿verdad? Pero a mí me ha tocado vivir la de, como dicen los hermanos de Puerto Rico Cuando la piña está criada Aleluya Gloria al Señor, aleluya Y hace unos años atrás, ¿verdad? Vamos a decir en el 2013 ¿Verdad? Que ese año lo tengo bien marcado Que hasta les decía a uno de los hermanos ahí en la iglesia mía Le decía, al fin, 13, como dicen los americanos, no creen en ese número Lo esquivan, lo saltan cuando tienen que contar, ¿verdad? Pero, eh, yo soy muy apegado a mis hijas, ¿verdad? A mi familia, yo soy un hombre de familia, ¿verdad? No, sin ofensa alguna, pero yo amo a mi familia, a mi esposa, a mi hija ¿Verdad? Gloria al Señor, tenemos que ser todos así Aleluya Gloria al Señor Y mis hijas empezaron a ponerse ya, eh, teenagers Y de momento, de la noche a la mañana, me dicen mis hijas, me dicen Papi, hoy contigo nos vamos a ir a la iglesia Yo le dije, ¿qué pasó, hijas? No, solo vete tú por mamá Pero, deme una explicación, hija, ¿qué pasa? Algo pasó en la iglesia, ¿qué pasó? No, papi, ve tú, después hablamos Y fue el primer día que yo vine a la iglesia con mi esposa, ¿verdad? Dejé a mis hijas y con esa pregunta, ¿verdad? Y no solo eso, que después vinieron problemas conyugales, ¿verdad? Y después de eso me dejaron sin trabajo Y después de eso, de que aparte que estaba sin trabajo En los mismos, uno tras otro, en el mismo año El boss me tenía con los cheques atrasados de salario Y yo no tenía dinero para nada Gloria a Dios, ¿verdad? Aleluya Y eso era consecuencia de que el Señor me había dicho No vayas donde tú quieres ir Aleluya Y yo le dije al Señor, Señor, luego vengo Solo voy, hago lo que tengo que hacer y vengo Aleluya Y él me dijo, no vayas Y yo le dije al Señor, pero luego vengo Gloria a Dios, aleluya Y entonces, pues, ya te sabes El hombre es desobediente y necio ¿Verdad? Y me sucedió todo eso Y cuando ya el jefe me había dicho No vengas más porque yo me iba a trabajar a Long Island A los Hampton, donde hay dinero ¿Verdad? Y dejaba aquí mi familia Me iba la semana y tenía el fin de semana Traía el cheque y me llevaba los víveres para allá Porque es demasiado caro Pero una de esas épocas De esos momentos que yo vine El 4 de julio, lo tengo bien grabado Me vine para acá porque era festivo Me dijo, ¿está bien? ¿Puedes ir? Pero Antes que terminara el 4 de julio El patrón me dice Eduardo, no vengas más Aleluya Yo le dije, ¿y por qué? No me gusta tu trabajo No vengas más, no tienes más trabajo Yo le dije, Señor Pero mis cheques están atrasados Y dependo de usted Y ahí fue cuando me equivoqué Aleluya Porque los que vivimos con Cristo Y creemos en Él No dependemos de nadie Amén Sino del que está allá arriba Amén Y cuando el jefe me dijo eso Ya el Señor me venía hablando Aunque me fui para allá Aleluya Allá donde nunca había escuchado radio Cristiana Yo queriendo buscar la palabra del Señor Porque yo estaba toda la semana allá Sin ir a una iglesia Porque allá solo gente americana Prendí la radio Y apareció una radio de americanos Y decía el pastor Decía, tenemos seis meses Y yo dije, gloria a Dios Que aunque sea palabra A través de la radio voy a tener Y en uno de los mensajes En inglés Yo tenía planes de llevarme Mi familia para allá Aleluya Y en uno de los mensajes De los que el mensajero Estaba dando en inglés Basado en el libro Donde Donde Abraham se va a esconder a Egipto Y dice el mensajero Dice ¿Por qué quieres traer a Sara A Egipto? Y dije, ay Señor No me sigas dando más Que ya cometí un error Aleluya Y entonces me dijeron allá Me dijeron Si vas a traer a tu esposa Tráete la obra Que ya tenemos el lugar Para que trabaje Y yo le pregunté a mi esposa Le dije Mami, ¿quieres venir? Dice Mis primos Que te vengas Porque ya está el trabajo Y por ese tiempo Mi hermana Elena Estaba muy mal De cáncer Aleluya ¿Verdad? Algunos de los hermanos Saben testigos de mi hermana Elena Y ella me dijo No, yo no me voy Porque tengo que cuidar De tu hermana Y bueno Piénsalo dos veces Porque si no Se va a perder la oportunidad Y era el Señor Diciéndome ¿Qué has venido a hacer aquí? Aleluya Cuando él Antes había dado la oportunidad De abrir un negocio Sin dinero Pero los clientes Me estaban esperando Ellos me decían Produce Que nosotros Que nosotros Te vamos a apoyar Aleluya Él me dijo No menos más Y yo dije Ok Yo sé que eres tú Tú ganas Aleluya Sin dinero Apegado a mis hijas Y mis hijas Me rechazaban ¿Por qué? Porque estaba En la edad de cáncer Las hormonas No saben Ni qué hacen En la edad de tineros Un problema Con su lugar Y yo desesperado Aleluya Y yo decía ¿A mí ahora qué hago? Aleluya Lo único que le di al Señor Bueno Tú ganas Perdóname Porque lo he Hecho mal Aleluya Y si en tu misericordia Están Provéeme Que no tengo Para mi renta No tengo Para darle de comer A mis hijas Y cuando mis hijas Llegaban de la escuela Me decían Papi ¿Qué vamos a comer hoy? Aleluya Y yo decía Mamis Esperen que mamá llegue Que ella va a cocinar algo Y yo tratando De dar la vuelta Porque no había nada En la nevera Aleluya No había dinero En la bolsa Aleluya Gloria a Dios Pero gracias al Señor Mira hermano Que llegaban las 3 de la tarde No se terminaba el día Con decirles Vecino Abra la puerta Abra la puerta Hice algo de comer Vecino Cómo me acordé de usted Aleluya Yo veía para arriba Y decía Gracias Señor Amén Porque sé que tu misericordia Es mejor Que la vida Así lo dijo David Amén Amén Y si no eran los vecinos Eran mi familia alrededor Primo Vamos a hacer un barbie Vamos a hacer un barbie Vamos a trabajar En octubre Estaba apretado De dinero Sin trabajo En julio Estaba sin dinero Sin trabajo Y en octubre Me llegó un cheque De la compañía Que se había vendido Se había cerrado Yo cogí ese cheque Y fui a la oficina Porque la oficina Estaba abierta Aleluya Le dije al manager Le dije Mira este cheque Viene a mi nombre Pero la compañía Está cerrada Y De dónde sale Este cheque Aleluya Y amado ¿Y sabe qué? Usted oye testimonios En la radio Y donde quiera Que dicen Yo no sé cómo Pero me llegó Un cheque Aleluya Y los voy a depositar Y era mío Aleluya No amado Aleluya Primero investigue Amén ¿Sí? Pero qué tal Si ese cheque No era de usted Estaba su nombre Pero por error Por error Le llegó a su casa Aleluya Y al rato Le van a decir ¿Por qué lo cambió Si sabía que usted No le correspondía Ese cheque Yo fui a la oficina Y le dije Al jefe Le dije Son 350 dólares Que no me caen Aleluya Pero no son míos Aleluya No sé De dónde salió Este dinero No me quedaron De nada Él me dijo Dice Juan Eli Está tu nombre Porque a mí me llama Mi nombre es Eduardo Pero en los trabajos Me dicen Eli Y él Domínguez Me dicen también Está tu nombre Es tuyo Yo le diré Sobre ti Señor Billy Pues ya vine a preguntar Por ese cheque Aleluya Es tuyo Eli Cámbialo Es tu dinero Ok Y yo otra vez Dí gracias al Señor Amén Amén Nunca quería Deber mi renta Nunca me quedé Sin dinero Tenía dos autos Nunca me quedé Sin ponerles gas Aunque la gasolina Se bajaba El tanque de gas Se bajaba Menos de un cuarto Pero nunca se quedaron Sin gas Nunca se quedaron Sin pagar el seguro Aleluya Todo Gloria a Dios Y gracias a Dios Aleluya Y aprendí A confiar en Dios Amén Me dolía mucho Porque mis hijos Me decían Papi Tenemos deseo De comer chino Aleluya Chino Gracias a Dios Me ha bendecido Mucho Mucho Económicamente Y en otra forma Me ha bendecido Más Y ahora cuando Mis hijas Me dicen Papi ¿Qué queremos Comer chino? Coma Y hay Hoy hay Papi Pero es que ¿Y si no tienes Dinero? Dije hija Si te lo doy Es porque hay No me disfruta Goza No te preocupes De mañana Aleluya Gloria a Dios Ahora cuando No hay hija Aunque llores Patees Te tiren en el piso No Aleluya Gloria a Dios Aleluya Este testimonio Se los dejo Amado Para que ustedes Aprendan Pero yo no he pasado Por una enfermedad De muerte Pero he pasado Que el enemigo Me ha atacado Por lo que más Me duele Que es mi familia Ha querido destruir Mi matrimonio Mis hijas Se alejaron De la iglesia Ya son unas señoritas 16 y 18 años Pero no con eso Yo siempre les digo No se olviden De la iglesia Gloria a Dios No se olviden De la iglesia ¿Verdad? Les dejo Amados hermanos He cogido tiempo Pero yo sé Que les servirá Señor ¿Verdad? Gloria a Dios Aleluya Dios le bendiga Amados hermanos Dale bendiga Amados Tiene nuestra hermana Rocío Con ustedes Dios le bendiga Amados Aleluya Gloria a Jesús Dios bendiga A nuestro hermano Aleluya Y ese testimonio ¿Verdad? Dios es un Dios De misericordia Y a veces Aunque hacemos La cosa Un poquito mal Pero Dios Siempre está ahí Con nosotros Cuando nosotros Reconocemos Aleluya Amén Gloria a Jesús Y de eso Hemos tenido experiencia Yo creo que Todos nosotros Aleluya Dios sale en esta noche Aleluya Vamos a arrepiar Gloria a Jesús Aleluya Y Gloria a Jesús Hacemos la oración Gloria a Jesús Voy a pedir Gloria a Jesús Aleluya La hermana María Que haga la oración Amén Por la ofrenda Y vamos a Y después de eso Usted puede pasar A dejar su ofrenda Gloria a Dios Amén Padre En nombre de Jesús Señor Te adoramos Te glorificamos Tu nombre Dándote gracia Señor Que en esta hora Dios mío Unido Señor En tu pueblo Padre de la gloria Te presentamos Señor En esta hora Que se va a conectar La ofrenda Señor Bendice a tu pueblo Bendice lo que dan Y lo que no pueden dar Señor Padre de la gloria Señor También yo te pido Que tú bendiga Aquellos que no tienen Trabajo Señor Que tú les proveas Trabajo En su necesidad Señor Padre de la gloria Señor Tú conoces Señor Esta ofrenda Señor Por la necesidad De tu obra Señor Padre de la gloria Que suplica Padre de la gloria Porque tú eres El dueño Del oro Y la plata Te doy gracias Padre En el nombre De Jesús Amén Amén Gloria a Jesús Puedo pasar El mano Con gozo Con confianza Dejar su ofrenda En esta noche Alabanza a Dios Y le regalamos un corazón Aleluya Para las nueve del Señor Gloria a Jesús Aleluya Te adoramos Señor Aleluya Gracias Jesús Aleluya Gloria a Jesús Yo tengo gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Es como río de arriba Río de arriba Río de arriba Yo tengo pozo en mi alma Yo tengo pozo en mi alma Cabra revista San Francisco Lo mismo ¡Gracias! 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 ¡These Venus & unchaste! antes caídos, pongo a ser de pie los que están conmigo, amén y mi hermana que le pase el baby a mi prima para que venga y nos cante un coro ¡Canto! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! Entonces hoy vamos a dejarlo así porque yo quiero hablar del Señor ¡Amén! ¡Gloria que vive! ¡Aleluya! ¡Se puede adorar! ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! También está la aleluya y hermanos de la iglesia de los pastores de Benedict, ¡Aleluya! No sé si hay tiempo para saludar en esta noche ¡Mantame a ustedes! ¡Aleluya! ¡Pasen, hermanos! ¡Estamos hoy! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria de Dios! ¿Cuándo alabas del Señor? ¡Bendito sea el nombre del Señor! Aunque el mundo esté muerto ahora allá afuera celebrando cosas del diablo nosotros aquí estamos alabando el nombre de Jehová dice la palabra que es el sueño de la tierra y de la plenitud y a donde están los hijos de él hay gozo y alegría y en abundancia por eso dice la palabra que en esto conoceréis que verdaderamente son mis discípulos que os améis los unos a los otros y eso es lo que tenemos que poner en práctica y eso es lo que nosotros con unirnos aquí estamos demostrando que aunque el mundo esté yendo por la corriente del río nosotros vamos en contra del río porque a Jehová alabarlo y glorificarlo porque no podemos dejar llevar a la corriente del mundo amén fue muy triste lo que vi hoy incluso salir de mi casa estaba descansando y dije tengo que ir para allá ves que lo que está pasando me dijeron una iglesia cristiana no está celebrando Jalú óigame hermano lo que está pasando a donde estamos metidos nosotros aleluya pero nosotros estamos aquí para deshacer la sobra del diablo porque a eso fue lo que el señor nos mandó aunque el mundo que haya haciendo odio de culera nosotros estamos aquí para deshacer la sobra del enemigo amén después fui a una iglesia católica porque me toca diseñarse el miento y gracias a Dios de donde sale el Halloween eso es totalmente diabólico la iglesia católica estaba cerrada pero que pasa la iglesia católica estaba cerrada pero los católicos andaban buscando ese dulce entonces nosotros la iglesia cristiana de allá celebrando Halloween los católicos también celebrando Halloween los hijos del diablo celebrando Halloween entonces ¿dónde está la diferencia? porque hay algo que se ha metido en la iglesia hermano y es que dice yo me tengo que convertir yo tengo que celebrar Halloween para llamar a los que celebran Halloween amén pues si es así entonces conviertanse en gay para que llamen a los gay pero eso no lo hacen ¿verdad que no? eso no lo hacen tampoco se vuelven fumadores para llamar a los fumadores eso es una actimaña del diablo el señor dijo que se unan ellos a ustedes y no a ustedes que se unan ellos unan ellos a nosotros y no nosotros a ellos amén nosotros no quiera que lleguemos tenemos que dar testimonio que somos cristianos que aunque el mundo se levante contra nosotros tenemos que decir que el señor es nuestro señor amén yo soy el hermano Fran le doy gracias a la hermana Rocío por darme la oportunidad a los hermanos que están aquí mi bella esposa ya la chichil esmeralda y la hermana de aquel que me acompañan amén estábamos también por allá por cuen en una iglesia que los hermanos también estaban estrellando allá vimos que ustedes estaban aquí a la banda glorificando al señor pero terminó allá y dijimos bueno la casa del señor esta noche del señor porque que es lo que pasa no podemos dejar que el diablo celebre este día solo sin que nosotros le hagamos la guerra y entonces ¿a qué fue que nos llamó el señor? fue a deshacer la sobra del diablo hermano que nos llamó el señor no podemos dormir velar y orar porque la venida del señor está cerca Dios le bendiga a todos dijo Dios gloria a Dios Dios bendiga a nuestros hermanos gloria a Jesús alabanza a Dios aleluya damos gracias al señor porque hoy le tocaba a ellos el servicio y nos lo cedieron aleluya hoy no no verás hoy lunes estoy pensando que el viernes no el viernes nos lo van a quiero decir hermanos que el viernes aleluya tenemos una campaña aquí este viernes y sábado vamos a hacer una campaña aquí con nuestro hermano Ángela Ponte aleluya que van a estar celebrando su aniversario de su ministerio amén aleluya y damos gracias al señor porque les gusta celebrarlo en esta iglesia amén aleluya es una bendición amén aleluya y vamos a estar de campaña este viernes y sábado que es el viernes que ella nos va a aleluya a ceder amén aleluya y nos vamos a gustar sabemos que va a haber predicador y aleluya y va a haber bizcocho y va a haber un montón de cosas así que venga amén que no tiene nada que hacer venga y vos estés con nosotros amén gloria a Jesús yo creo que ya está todo aleluya presentado amén gloria a Jesús pues hermanos con ese mismo gozo vamos a a tener a nuestro hermano Abel Santiago con nosotros aleluya aleluya amén a su nombre gloria voy a invitar a los hermanos que se pongan nuestros pies rápidamente dame 10 minutos pentecostales gloria a su nombre gloria se fueron aquí a su nombre gloria dale la mano es que está su nombre ahora está comenzando el culto ahora sí se va a fumar aquí gloria al señor nos acaban salvados a su nombre gloria al señor queremos también agradecer a la pastora Rocío también hermano José amén por el trabajo de él venimos a ver tu culto aquí estamos amén gracias pastora para permitirme amén vamos a otro culto pero va a ser un sábado para que se carguen los canzones el diablo ¿cuánto lo creen? ¿cuánto lo creen? ¿cuánto lo creen? ¿cuánto lo creen? amén pero rápidamente vamos a la palabra del señor el primer de reyes gloria al señor aleluya primero de reyes capítulo 20 no se va a ir el gozo a nadie al tiempo se amén pasen pero gloria a Dios primero de reyes capítulo 20 verso 13 y verso 14 gloria al señor capítulo 20 gloria a Dios del primero de los reyes versos 13 y versos 14 aleluya quiero saber si alguien a quien escobarde se fue el gozo aleluya se los tiene y amén amén gloria a Dios agradecer un saludo de la iglesia donde Dios me honró pastoral la iglesia pende con usted impactos de Dios en Freeport New York ahí también se puede ahí se alaba a Dios también amén no tan lejos amén en el diciembre la segunda semana en diciembre vamos a hacer un corto fecha esperamos que la iglesia chiquita y Dios va también aleluya y bueno todos los hermanos que pueden repartar vamos a dar la invitación una semana antes o dos semanas antes para que puedan repartar el corto que vamos a hacer amén la segunda semana de diciembre yo te avisaré amén antes que este mes se termine amén amén dígame más fuerte si no trata amén amén no soy no soy el que grita no soy el que quita el zapato tampoco el saco amén yo soy yo soy como el pastor navio tranquilo aleluya es un hombre amén esos gritones que están allá en los años hoy en los años vamos vamos a aplicar amén no se duerme a nadie tampoco amén 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 el cuarto está contento amén dice la palabra del señor honrando el padre honrando el hijo y honrando el Espíritu Santo en la iglesia que para el hijo dice amén dice y aquí un profeta vino Jacob rey de Israel y le dijo así ha dicho Jehová has visto esta gran multitud y aquí yo y yo te la entregaré hoy en tus manos para que conozcas que yo soy Jehová y respondió Jacob por manos de quien el dijo así ha dicho Jehová aleluya por manos de los de hermanos de los siervos de los príncipes de la provincia y dijo Jacob quien comienzará la batalla aleluya y el dijo cuando lo comas tú que comiste bien aleluya y el respondió yo amén tú tú yo alaba una ocasión el tío me decía que la palabra tú es una palabra ofensa ¿sí o no? tú amén pero te voy a mostrar que no es una palabra ofensa es un singular es personal amén dale la mano al que está al su lado y dile tú vas a comenzar esta guerra tú vas a comenzar esta guerra oye tira con más gusto tú vas a comenzar esta guerra amén vamos a levantar la mano arriba rápidamente gracias gracias por tu presencia gracias por tu poder gracias Dios mío que tu gloria se mueve de una forma especial padre dame la fortuna permíteme Dios mío de desarrollar este mensaje para la gloria honra de tu nombre amén y amén se puede sentarse amén no se oye los luces gloria del señor tú comienzarás esta guerra aleluya amén amén ¿cuánto creen que vamos a comenzar esta guerra? aleluya amén es algo amén que debemos entender es un desafío es algo que es un reto que Dios está o que esperando dentro de la que se dio que comienza o utiliza esta guerra aleluya amén si veamos hoy en día nadie quiere pelear nadie quiere luchar nadie quiere combatallar porque Dios está votando gente que sabe pelear la batalla de la fe aleluya yo sé que no hay mucha la balanza pero es algo que queremos entender podemos hablar podemos hablar de ello podemos decirlo pero cuando viene momentos difíciles usted está dispuesto a confrontar a tus enemigos confrontar el diablo y si el diablo tú crees que habla que la vamos a dar aleluya no es hablar lindo no es hablar lengua Dios está bajando hoy es buscando gente que sabe pelear la batalla de la fe levanta su mano arriba aleluya pero si hace hay tres cosas rápidamente el tiempo se avanza y ha escuchado todo con paciencia aleluya la batalla no es la batalla